¿Alguna vez te has sentido menos? ¿Has sentido que no eres importante? ¿Quizás porque has escuchado palabras que te han herido? Creo que todos en algún momento nos hemos sentido así. Pero escucha, escucha este gran mensaje de esta mujer. Aprender a desaprender. Aprender, debemos aprender a sacarnos de la cabeza aquellas tantas palabras que nos dijeron, que nos lastimaron. Que somos feas, que somos gordas, que somos demasiado delgadas, que no tenemos buen cuerpo. Que si nuestra nariz o si nuestro cabello, o nuestras piernas o nuestras manos. Que somos inútiles, que no sabemos hacer nada bien. Que si somos demasiado tontas o ingenuas, o que... Que si nunca fuimos suficiente o si nunca hicimos lo suficiente. Que si las malas notas, que lo que nos faltaba, que si cualquier cosa. Desaprender y volver a creer que somos fuertes, que somos poderosas, que somos imparables, que somos talentosas, que somos importantes, que somos maravillosas, que somos perfectas tal cual somos. Que la belleza es un constructo y que cada una de nosotras somos hermosas, sin más. Desaprender y abrazarnos a nosotras mismas, recuperar la confianza y la libertad de que nos arrebataron, recuperar las ganas de volar que teníamos cuando éramos niñas, volver a reír hasta que nos duela la panza, volver a confiar. Querida mujer, en este mundo muy voluble, muy cambiante, en un mundo virtual, en que abundan anuncios, comerciales, publicaciones. Es muy fácil llegar a compararse con los demás, pero a veces lo que no entendemos es que debajo de eso hay muchas otras cosas. Lo importante es que nunca olvides que tú eres valiosa. De cualquier manera, tú puedes llegar a ser una mejor versión de ti misma. Recuerda compartir este mensaje con aquellas personas, familiares, amigas, que necesiten estas palabras de aliento. Saludos cordiales, un beso, un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Gracias.